No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo For Cielo The Rolling Plan Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Desagatado Empatillado D.O. D.O. FUN 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 Subo las manos y las botellas por arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Uol Prime la boca y el alcohol Y préndelo Uol Todo se salió de control Y síguelo Uol Ya no dejás Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo es partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo es partilla En la discoteca ¡Empatillao! ¡Oh! No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días En cielo ¡Qué es lo! ¡Oh! Por cielo ¡Oh! 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 agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca. Be, bye, agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca. Desacatado. En partillao. en partillao de radio-ollanda, en la discoteca. En partillao de radio, off screen metervideo, en la discoteca. Que lo amanezano a buena chica, congoloso. A practice tu sub slide experiments, botrillo de radio chino. The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!